Tío, ¿qué haces? Grace, vamos a salir de acá. Pero... Más emocionante. Buenos días. Busco a la señora Francesca Maldini. Perdón, ¿cómo te llamas? Belén. Más impactante. Grace vivía ahí. ¿Qué? Esta era su casa. No puede ser, señor Peter, por favor, me está confundiendo. Mira, mira quién está ahí. Mira esa foto. No te pierdas al fondo, al sitio. Este lunes a las 8 de la noche en América.